Bueno, voy a continuar con más dibujos después de un buen rato de estar de huevón, de flojo. Y vamos a continuar con uno de los personajes favoritos de este año. No, tampoco, ¿no? Pero vamos a hacer el famoso pulpo amarillo en una de estas sofás. De reuso, como todos ustedes saben. Vamos a elaborar este gran dibujo. Voy a dejarlo. Se ve aquí. Ahí se te viene. Muchos más preocupados por que ahora sí se mueve mucho la cámara. O sea, porque ocupo esta mano para poder sujetar la cámara. O sea, más desafío, ¿cómo? ¿No? Ahí estás. Entonces vamos a hacer este personaje. Acá se me hizo muy interesante. Pero ahí está. Ya estás, ya no. Sí, ya está. Fíjame. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.